Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico de Inglés Corporativo. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los participantes. Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias por ver el video. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a comenzar exactamente a las 7, a las 8, perdón. Muy bien. Excelente, bienvenidos. Por favor, les voy a pedir a los que se van conectando que por favor me permitan verlos a través de la cámara, ¿verdad? Ya que como ustedes saben, este es una, este es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces necesitamos demostrar que son personas reales las que se encuentran dentro de este, dentro de este curso, dentro de esta capacitación, ¿verdad? Me gustaría también saber quiénes logran ver mi presentación, por favor, me confirman. Si se ve mi pantalla de Excel. Ana Gilma no se la escucha. Reina, gracias. No sé si le puede, puede checar ahí el sonido. Ok, Jorge. Los demás, Carlos. ¿Quién es? 1, 2, 3, 4, 5. Recuérdense que le solicité que por favor colocaran su nombre y su apellido, ¿verdad? Para poderles, para poderme dirigir a ustedes a través de sus nombres. Buenas noches, Cifredo, Luz de María. Los que puedan, por favor, encender su cámara, se los agradeceré mucho. Ok. Buenas noches, José. Bienvenido. Gracias, José. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy bien, gracias. Verdad, sé que es un esfuerzo el, el que ustedes puedan también este mostrar sus rostros, ¿verdad? Pero como les menciono, por cuestiones de que no queremos que se nos vayan a, nos vayan a llamar la atención y obviamente porque estoy con personas que están en un proceso de aprendizaje. Bueno, nuevamente les comparto mi pantalla, ¿verdad? Y vamos a comenzar. No sin antes, ¿verdad? Decirles que estamos en la sesión 3, en la clase 3 de la sección 1, que es de la primera semana, donde estamos viendo conceptos básicos y el, perdón, y el entorno de trabajo de Excel. El tema de hoy es muy bonito, es muy extenso. Voy a tratar la manera, la manera de hacerlo lo más breve posible en la teoría, porque, bueno, aunque, sin embargo, trataré la manera de, de, de desarrollarlo en la, en la media hora que me compete la teoría. Entonces, les voy a pedir ahí de favor que estén pendientes para poder abrir su, un archivo de Excel y poder trabajar lo que sería algunos elementos de carácter práctico. No sin antes, ¿verdad? Vamos a, vamos a empezar el día de hoy con un mentimeter, ¿verdad? Así que ya se los traigo aquí listo, ¿verdad? Porque, eh, quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Este, estos momentos donde nosotros podemos, eh, conocernos, donde nosotros podemos, eh, les estoy con, eh, colocando el, el, el enlace en el chat, por favor, ingresemos, ¿verdad? No hay problema, José, no se preocupe, pero ahí queda guardado, en el chat, ¿verdad? Eh, que usted está acá con nosotros, no se preocupe. Entremos al chat, por favor, y ingresemos al enlace que les aparece por ahí. Y en este momento, este, le va a aparecer una ventana donde le va a preguntar cómo se encuentran el día de hoy, ¿verdad? Y tienen tres espacios para poder escribir lo que ustedes sienten, ¿verdad? Así que, por ahí está, véanlo, así les va a aparecer a ustedes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, verdad? Contestémoslo ahí, por favor, ahí ya, súper genial, muy bien, excelente, gracias ahí, aquí hemos compartido ya, por favor, ¿verdad? Excelente, muy bien, qué bueno, ¿verdad? Agradecidos con Dios porque nos tiene con vida y porque estamos aquí en un proceso de aprendizaje. Ya tengo ocho personas, excelente, muy bien, veamos, once, tenemos veintiuno, estamos veintiuno en la, en la sesión, tienen que haber veinte participaciones, ¿ok? Vamos por el trece, ¿verdad? Muy bien, qué bueno, hay que tener una actitud positiva, ¿verdad? Ante la adversidad, no hay que decir, no se puede, no debo, ¿verdad? Bendecido, qué bueno, animado a seguir aprendiendo, dice, excelente, gracias, feliz, algunos con sueño, hay que sacar la tacita de café, no se preocupen, ¿verdad? Tengo quince, me faltan cinco, cinco personas, más dos más que se han incorporado, ¿verdad? Diecisiete, excelente, muy bien, no se preocupen, pongan ahí cómo se sienten. Ese es mi, mi, mi verdadero interés en este momento, es saber cómo ustedes se encuentran en este momento. Tenemos diecisiete participaciones. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién más? Ok. Vamos a arrancar cuando, eh, eh, Tiene que darle clic a este enlace, René. Dele clic a ese enlace y le va a abrir una página del navegador y ahí le va a aparecer esta ventana que apare, que estoy mostrando en este momento que dice, que le hace una pregunta donde dice, ¿Cómo te encuentras hoy? Ok. Y ahí puede introducir tres palabras o frases de cómo se siente usted en este, en esta noche. Ok. Ok. Vamos a ver. Ya estamos listos. Muy bien. Dieciocho. Con que tenga veinte, iniciamos. Vamos a ver. Dos más. Dos participaciones más. Diecinueve. Muy bien. Una más y comenzamos. Diecinueve. Ok. Diecinueve. Ahorita solamente tiene que escribir cómo se siente, ¿Verdad? ¿Cómo se siente usted este, este, esta bonita noche que está bien calmada? Gracias a Dios. Espero que para ustedes también esté calmada de lluvias. ¿Verdad? Ok. Qué bueno, René, que pudo ingresar. Veamos. Uno más. Y si no, iniciamos. Ok. Muy bien. Vamos a, ahí está. Muy bien. Los veinte. Nos faltaron dos personas más. No sé si en lo que hablo y doy las indicaciones, recordarle, ¿Verdad? Al comenzar en esta, en este juego, lo que vamos a, les voy a pedir es que pongan su primer nombre y su primer apellido, ¿Verdad? Y luego esperen las siguientes indicaciones. Vamos a comenzar entonces con nuestro juego el día de hoy. Bien. Por favor, ahora a continuación pongan su primer nombre y su primer apellido. Espero que les hayan dado un buen emoticón. Por ahí hay unos carritos, paletitas, piecitos, coronas. Hasta un clic apareció ahora. Me faltan dos personas. Coloquemos el primer nombre y el primer apellido, por favor. Tengo dieciocho. Vamos, vamos. Dos más. Le está pidiendo su primer nombre y su primer apellido, ¿Verdad? Para que pueda, podamos diferenciarlos acá y ver quién se ganó la cesta de frutas digital, ¿Verdad? Aunque al final a todos se las voy a regalar. Ok, no se preocupen. A todos les vamos a regalar una cesta digital de fruta. Ok, veamos. Por favor, coloquemos el nombre, el primer nombre y el primer apellido, por favor. Si no me quedo con esos dieciocho, entonces iniciamos. Muy bien. Vamos con tres preguntitas de la clase del día de ayer. Para ver si revisaron lo que es el archivo de video o si vieron, revisaron la presentación que les compartí el día de ayer. Ok. O también si tienen alguna memoria fotográfica, eso sería magnífico. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Tienen 15 segundos para contestarla. El que lo conteste más rápido tiene mayor alto puntaje. ¿Verdad? Así que comenzamos ahora. Responda rápido para obtener más puntos. Para seleccionar una celda se usan, dice la palabra, la pregunta. Buenas noches, Sofía. Bienvenida. Seleccionemos la respuesta. Quedan cinco segundos. Finalizó. Veamos. Ajá. Vean. ¿Quién se contestaron? ¿Qué teclado y mouse? Y esa es la respuesta correcta. ¿Verdad? Revisemos aquello, las dos personas que contestaron teclado y pantalla y los que contestaron pantalla y mouse. ¿Verdad? Recuérdense. De acuerdo a lo visto en la teoría del día de ayer, era teclado y mouse. ¿Y veamos cómo quedó la apuntación? Veamos. Vean, aquí se van a mostrar solamente dos, cuatro, seis, ocho, las primeras diez, ¿verdad? Así que como hay dieciocho, quedaron ocho fuera de la vista. Pero no se preocupen. Tenemos dos preguntas más para ponernos al día. Vamos con la siguiente pregunta. Nuevamente, ¿listos? Y tienen quince segundos para contestar la pregunta. Y recuerda responder rápido. Combinación de teclas para abrir la ventana IR-A. Veamos. Diez segundos. Ay, 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 qué nervio, ¿verdad? Cinco. Solo quince contestaron. Ok, excelente, ¿verdad? Control-IR no existe. La tecla IR. Control-R no es para abrir la ventana IR-A. Sino que la respuesta correcta es control más I. Muy bien, excelente. Vamos a ver cómo vamos con la puntuación. Vamos a ver quién contestó más rápido. Veamos. Nueva puntuación. Híjole. Ajá, veamos. Aquí van a ver algunos cambios. El más rápido ahora fue Francisco. ¿Verdad? Pero Brenda se quedó hasta arriba. Vamos con la última pregunta de la, de nuestro quiz de hoy. ¿Listos? Comenzamos. Recuerda responder rápido. Para seleccionar todas las celdas de una hoja de cálculo, ¿se usa qué combinación? Veamos. Ay, ahí van los más rápidos. Diez segundos. Cinco. Y solamente trece contestaron ahora. Y la respuesta correcta es control más E. Esta yo se las dije. Carlos, pero no me está cargando. Esa no me la cargó la pregunta. Oh, qué raro, Ricardo, pero este, habrá sido problema de internet porque si la mayoría pudo contestar, este, ahí a tiempo, ahí las disculpas del caso, ¿verdad? Porque igual solamente trece contestaron también. Quizás por ahí le faltó. De hecho, solo me decía que volvía a cargar de nuevo para entrar al quiz de nuevo. O sea, no me, no me dio, la pregunta no la cargó, por eso no la pude responder. ¿Verdad? Las anteriores, las anteriores sí las pudo contestar. Las anteriores sí, pero esta sí no la pude porque no, no me dio opción ni para verla ni para marcarla. Bueno, qué raro, ¿verdad? Este, ahí sí, las disculpas del caso. Bueno, vamos a ver entonces cómo quedó, ¿verdad? La respuesta correcta era control más E, ¿verdad? Acuérdense que esto es para ejercitar un poco la mente, ¿verdad? Control más B de burro es para búsqueda y control más A, E. No existe, ¿verdad? Entonces, veamos cómo quedó el puntaje, hijo de aquí, nervio, ¿verdad? Vamos a ver acá cómo cambia la puntuación de quién es y la sumatoria. Si es que veamos, ok, el ganador del día de hoy, demole un aplauso ahí al compañero Francisco Martínez, quien sacó 2,668 puntos, ¿verdad? Así que un, un aplauso ahí al compañero, ¿verdad? Y qué bueno que hemos estado repasando. Han habido muy pocas, ¿cómo se llama? Muy pocas fallas. Eso quiere decir que estamos, estamos leyendo, estamos comprendiendo lo que corresponde a la, a la materia, ¿verdad? Así que, excelente. Muy bien, vamos entonces a comenzar entonces con el tema. Y hoy les decía, ¿verdad? Vamos a ver, el objetivo es lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas. Ok, realmente, realmente quiero comentarles que este tema es bastante extenso. Una hora para que la pudiésemos ver no, no nos daría, no nos daría abasto, ¿verdad? Pero ahí está el video de la plataforma y este, y la teoría, ¿verdad? Que ahí está un poco de teoría, pero más que todo en el sentido del video. Ok. Se explica claramente, ¿verdad? A lo que me estoy refiriendo en este caso. Ok. Entonces, vamos, yo voy a tratar la manera de ver cómo los, el enfoque de, de, de la utilización de formatos para la, la parte más inmediata. Y luego, pues, ustedes revisan la teoría y la práctica que, que está en la plataforma, ¿verdad? Ahora, veamos, formato en una hoja de trabajo en Excel. Fíjense bien, particularmente nosotros a la hora de trabajar en Excel, si bien es cierto, es una cuadrícula, no está exenta esta de poderle hacerle modificaciones para que la información sea un tanto más visiblemente atractiva. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes ya han trabajado con Word y con PowerPoint, ustedes saben de que ahí se puede ampliar la, la letra, hacerla más grande, más pequeña, activarle color, activarle algunos efectos, tipo de letra, ¿verdad? Ahora, entonces, eso mismo también se puede hacer en Excel. Entonces, es donde nosotros le cambiamos un, la apariencia total a la hoja de cálculo, cambiándole estas diferentes, estos diferentes elementos de estilo. Por eso estamos hablando del formato. El formato es la forma en la que se presenta la información. Sí, no es lo mismo que yo presente una, una, en un rango de datos, una cierta numeración y no tenga una, un formato que, que, que le dé presencia a dicho, a dicha información. Es como que si yo me pongo a escribir en Word y escriba todo en una forma lineal, ¿verdad? No es, ahí necesitamos saltos de páginas, necesitamos tabulación, necesitamos, ¿cómo se llama? Espaciado entre líneas, ¿verdad? Necesitamos lo que conocemos como las alineaciones, la justificación, centrado, alineado a la derecha, alineado a la izquierda, ¿verdad? Subrayados, negritas, cursivos, o sea, todo eso mismo, hoy lo vamos a ver del lado de Excel, ¿sí? Aquí podemos variar la fuente, el tamaño, el estilo y todo eso está reflejado en la presentación que tenemos acá a continuación. Seguimos que cambiar las fuentes, ¿verdad? Como lo dice ahí, es cambiar la apariencia. Fíjense bien de que cuando yo empecé a estudiar computación, allá por el año de 1999, cuando recibí mi primera capacitación, eh, con unas, eh, no era Insafor, ¿verdad? Sino que eran otras empresas que estaban unidas y estaban dando esa capacitación. Nos dieron una valiosa lección porque aprendimos a usar computadoras de diferentes versiones, empezando desde la 3.11 hasta la versión, eh, Windows 2000. Pero en esa última, en ese último centro de cómputo que tenía Windows 2000, nos hicieron hacer un trabajo. Y fíjense que me, me recuerdo muy bien, lo tengo muy claro, de que en ese momento nosotros nos dijeron, hagan un álbum de todas las actividades que hemos visto de Word, de Excel y de PowerPoint. Y nos dieron la impresora a diestra y siniestro. Yo me recuerdo que muchos de mis compañeros ocupaban unas fuentes bien extrañas, ¿verdad? Para mandarse disque mensajes. Y es que estaban haciendo uso de lo que es la fuente. Cambiaban el tipo de fuente y se lo mandaban a otro compañero y el otro no sabía ni siquiera qué significaba, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones que se, que les voy a dar para esto es que ocupemos, eh, lo que sería fuentes legibles, entendibles, y que no tengan tanta, ¿cómo se llama? Rimbombancia, en el sentido de que sean tan exagerados los trazos, ¿verdad? Porque realmente en Excel no convendría. En Word tal vez y en PowerPoint porque son cuestiones que se pueden hacer más visuales. Pero en Excel, en Excel no, no, no sería ese el caso. Entonces, también para poder aplicar este tipo de elementos a las, a lo que nosotros tenemos en nuestra hoja de cálculo, lo debemos hacer seleccionando las celdas que contienen la información. Si yo hago algún cambio de fuente, de tamaño, de color, de alineación, etcétera, tiene que ser a la celda o a las celdas seleccionadas. Entonces, ahí dice que debemos de dar clic en la lista fuente que está en la pestaña inicio. Y ahí podremos seleccionar tanto el tamaño, como el tipo de letra, como el, el, el efecto que queramos nosotros aplicarle. Y luego, obviamente, como les digo, ya con eso que hemos hecho, se le aplica a las celdas seleccionadas. Seleccionadas. Seguimos. Vemos acá por, en esta lámina que tenemos a continuación, vemos lo que es Excel y vemos que se ha seleccionado. Fíjense bien. Voy a activar las notas. Si ustedes se fijan, acá, tenemos que primero se marcó o se seleccionó esto que está aquí arriba. O sea, ya de por sí, todavía, ese es el paso uno. Seleccionamos las celdas a las que le vamos a aplicar lo que vamos a seleccionar a continuación. Ese es el paso uno, ¿Verdad? Seleccionar las celdas. Luego, el paso dos es venir a inicio y en inicio, ¿Verdad? Buscar esta opción que aparece acá. Miren. Esa opción es tipo de fuente, ¿Sí? O fuentes, ¿Verdad? De Excel. Entonces, le damos clic a esta flechita y se nos va a desplegar esa lista que usted está viendo a continuación. Luego usted se posiciona sobre la letra, el tipo de letra que usted quiera y le da un clic. Al darle un clic, todo lo que estaba seleccionado se va a cambiar al tipo de letra que usted en ese momento haya seleccionado. ¿Sí? ¿Preguntas con esto que acabo de mencionar? ¿Se ha entendido? Antes de hacer cualquier cambio, debemos seleccionar las celdas a las que le vamos a aplicar los formatos. ¿Se logra entender esto? Sí, entendido. Ok, gracias. Muy bien. Gracias, José Andrés. ¿Ana Hilma? Sí. La aficionado no tengo aquí. Gracias. Gracias. Ok, muy bien. Gracias, Iber. Recuerden mantener su micrófono apagado y encenderlo solo cuando necesite participar. Ok. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora bien, hay algunos efectos muy tradicionales y muy inmediatos. Ustedes creo que ya, creo que ya los conocen. No voy a enfatizar en eso. Es negrita, itálica y subrayar. O subrayar, lo he dicho. Sí. Y acá tenemos sus diferentes combinaciones. Miren, para aplicar negrita, lo hacemos a través de control más. control más. Más n. Correcto. Para aplicar la itálica o cursividad, o cursiva, perdón, lo hacemos con control más k. Y para subrayar. Control s. Correcto. pregunta. Si mi office está en inglés, ¿Podré usar este mismo tipo de combinaciones para, para ese office, para ese Word o para ese Excel, perdón? ¿Qué creen ustedes? Usaría chip. No, no me refiero en este sentido. Si su office, si su Excel está en inglés, le preguntaba, ¿Será que usaremos estas mismas combinaciones? Sí, lo único que parece control, no parece control, sino que parece como chip. Las letras varían. Ah, ok. Sí se van a mantener, Ricardo, las combinas, la combina, la, perdón, la tecla control. Eso se va, se va a mantener. Exacto, luz, luz de María, porque eh, sí se mantiene el control, pero sí van a cambiar las letras. Ok. Por ejemplo, para, para las negritas, este, acá va a ser control B de burro, para los que tienen un, un office en Excel, o en inglés, perdón, si usted llegara a tener una computadora, o llegara a tener acceso a una computadora en inglés, la letra cambia aquí, de, de español, N a inglés, con B, porque aquí, N es de negrita, y B es de bol. miren, 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 ok, para la cursividad, cambia, es control I, en inglés, ¿qué es I? y para el subrayado es control U, miren cómo son las cosas, control U, ¿por qué U? porque es, porque es, underline. Ok. Lo voy a escribir completa. Me cuesta a veces con este mouse. Ok, entonces se coloca control B para, para negrita, control I, para cursiva, y control U, para subrayado, cuando nuestro Excel está en inglés. Ok. Este es algo que, que debemos de saber por ahí. Seguimos. Muy bien. Seguimos. Entonces acá, vemos en este caso, el ejemplo que tenemos ahí en pantalla, se ha seleccionado lo que es la, la, el, digámoslo así, los encabezados de la fil, de la columna, perdón, que es toda la fila 3. Miren. Toda la fila 3 se seleccionó, miren. Y luego se le puede aplicar cualquiera de estos, tres elementos que tenemos en ese, en ese momento, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos. A ver. Negrita se le ha aplicado. Correcto. Solamente se le ha aplicado negrita, ¿verdad? Pero podemos aplicarle los que nosotros querramos. Ahí está al criterio de usted. Ya sería un, un, un diseño que usted le, perdón, un diseño que usted le va a aplicar, a su hoja de cálculo, ¿verdad? Seguimos. Cambiar el tamaño de fuente. Bueno, en eso no me voy a complicar, ¿verdad? Pero solamente para que sepan ustedes algunos datos, es que, eh, para poderle cambiar el tamaño a la, a la fuente, tenemos dos formas. Pero tenemos una lista desplegable que tiene una serie de números, y tiene, o, dos botones adicionales, uno para aumentar, aumentar fuente, tamaño de fuente, y otro que se llama disminuir fuente. Aquí un dato curioso, el que sí voy a mencionar, es que el tamaño de la fuente se mide en puntos. Óigalo bien. Se mide en puntos, que son el uno sobre setenta y dos de una pulgada, ¿sí? Y dice que mientras más grande sea el número de puntos, más grande será el tamaño de la fuente. Entonces eso es proporcionalmente direct, directamente proporcional, perdón. Y obviamente nosotros ahí seleccionamos el tamaño deseado. ¿Verdad? Voy algo rápido, porque ya quiero llegar a la, a la práctica. Hacer clic en los botones aumentar fuente o disminuir fuente. Son este, aquí está para aumentar, vean, lo puede aumentar dándole un número mayor, o un número menor para disminuir. En esta vista no se alcanza a ver los dos botones que yo le menciono. Para cambiar el color de la fuente. Y usted me dirá, bueno, profe, y será, puede ser viable la necesidad de cambiar color. Claro que sí. Eso, como les digo, va a depender de usted como, como diseñador, le vamos a llamar así, diseñador, para aplicar los formatos. E igual, se seleccionan las celdas y se busca el color de fuente. ¿Qué lo podemos ver aquí? Miren, no sé si ustedes alcanzan a ver aquí por donde está la, la llamada del dos. Hay dos botones, el que está, la más grande y la más pequeña. La más grande es para aumentar tamaño de fuente. Y esta que está acá, la parte de las lecciones donde yo estoy ahorita, es para disminuir la fuente. Y con lo del, con lo del color del texto está acá. Vean, por lo regular está en automático, que es el color negro, pero usted puede aplicarle cualquier color. Dar formato a una parte de una celda, si se puede. Si yo tengo una celda que toma, digamos, una oración algo larga y yo quiero aplicarle un color, un formato a una parte de toda la oración, si puedo, pero lo tengo que hacer desde la barra de fórmulas. Óigalo bien. Desde la barra de fórmulas. Esto se lo voy a explicar ya cuando estemos. En la práctica. Y por acá estaba lo que le, bueno, ya una parte más explícita, es que venimos a la celda, pero en el, en la barra de fórmulas, solo seleccionamos, por ejemplo, Bomboyage. Sí. Luego nos vamos a la parte de fuente y le aplicamos el estilo y el formato que nosotros queramos. Y luego le damos enter o le damos clic al botoncito este que aparece aquí, ¿Verdad? Como una palomilla. Y automáticamente Excel le va a aplicar el formato solamente a la parte que tengamos seleccionada, así como se muestra en el punto número 2. Y ahora sí, vamos a la práctica. Me tardé dos minutos. Me van a disculpar. ¿Verdad? Y vamos al ejercicio. ¿Me confirman, por favor, si ven mi libro de Excel? Ok, gracias Ana Vilma. Gracias. Excelente. Patricia, sí, dígame. ¿Tiene alguna pregunta? No, me equivoqué. No, tenga pena, no tenga pena. Ok, puede bajar la mano. Gracias a los que me confirman ahí que se logra visualizar mi presentación. Perdón, mi Excel. Bueno, tenemos el ejemplo que está anteriormente, ¿Verdad? Y vamos a ver algunos elementos, ¿Verdad? De lo que les mencionaba del formato. Bueno, vamos a empezar primero con lo siguiente. Fíjense bien. Yo le voy a dar un estilo a esto. Ustedes tienen este por acá. Es el que aparece en su, en el video de la plataforma. Háganlo. Y a la par hacen este. Este se lo voy, le voy a dar la captura de cómo, de la tabla. En este caso, de cómo se ve en este momento. Se lo voy a mandar a, al WhatsApp. ¿Sí? Porque aquí no lo puedo mandar en, en Zoom. Le voy a mandar en el cómo, cómo está al inicio y, y luego le voy a mandar la captura de cómo tiene que quedarles al final. Ok. Así que le voy a pedir que pongan mucha, mucha atención. Por acá va el formato inicial. Me confirman ahí. Ok. Muy bien. Vamos a hacerle algunos cambios. ¿Sí? Voy a jugar ahorita primero con algunos, algunas generalidades para mostrarle los cambios y luego les voy a decir cómo quiero que me dejen el trabajo al final. Bueno, con algunas variantes. Obviamente no lo van a ser idéntico a como yo les decía. Elizardo, no se encuentra usted en el grupo de WhatsApp. ¿Qué le pasó? Dijo, ¿Por qué no está ahí? Se le mandó en el correo. Revisen el correo que se les ha enviado y ahí aparece un apartado que dice ¿Verdad? Bueno, le voy a mandar ahorita el enlace y creo que lo compartí el día lunes pero ahí reviso nuevamente por favor. Qué raro que no lo tengo ahí. Alguien que le comparta nuevamente el la 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 pantalla del compañero cuando ya se haya agregado por favor. Muy bien. Seguimos. Entonces, ahorita voy a hacer algunos cambios pero no es el cambio que yo quiero que le hagan. Es solamente para que probemos los diferentes las diferentes formas. ¿Ok? Recuérdese que vamos a trabajar con esto. Miren, por favor, ojo con esto. Vamos a trabajar con esta parte. Miren, ¿Sí? Con eso vamos a trabajar. Vamos a trabajar específicamente en este caso con el elemento que corresponde a fuente. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver los siguientes. Primero, bueno, para mostrarles un poco, ¿Verdad? Lo que mencionábamos con respecto a los tamaños. ¿Ok? ¿Ok? Ahí ya se agregó Elizardo. Por favor, alguien que me comparta la captura nuevamente. Muy bien, vamos a ver entonces primero acá. Vamos a delimitar, a darle un diseño a nuestra tabla, ¿Verdad? Para que se vea un tanto mejor, ¿Verdad? De cómo se encuentra en este momento. Fíjense bien que si yo le diera imprimir a esto, le acabo de dar control P, si le doy imprimir, alguien me puede decir si se ve una tabla acá o no se ve una tabla. ¿Qué dicen ustedes? No se mira, no está marcada la cuadrícula. Correcto, es porque no hay una cuadrícula específicamente hablando. Ese es otro elemento de formato que también vamos a aplicar acá. Voy a seleccionar lo que me corresponde ahorita decir que es una tabla. Desde excursión le doy un clic, miren, me muevo hasta total y luego bajo. ¿Se recuerdan que esto lo podíamos hacer con el teclado, ¿Verdad? Control Shift hacia la derecha, Control Shift hacia abajo. ¿Sí? Espero que hayan estado practicando las combinaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, o lo puedo hacer con el mouse. Desde excursión me muevo hasta el 322,900 que aparece, que aparece por acá. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Yo tengo seleccionada lo que es, lo que corresponde en este caso a la tabla. Ahora, ¿Cómo le aplico a esto una visualización tipo tabla? Acá. Primero, esta es una forma. Más adelante vamos a ver otra. ¿Ok? Es bordes en, en esta parte de la fuente. Esto no lo vimos en el formato, pero sí entra dentro de las características de formato. Le vamos a dar un clic y aquí le vamos a poner todos los bordes. Miren. Ahora sí, se ve como que hubiese una cuadrícula y si le doy Control P, ¿Vean? Hoy sí se ve el qué. Hoy sí se ve como una. Como una tabla, ¿Verdad? Sí. Entonces, ya empecé a darle un formato a mi tabla. Muy bien. Ok. Vamos a darle estilo a los encabezados. ¿Sí? Voy a seleccionar excursión, excursión, perdón, enero, febrero, marzo y total. ¿Sí? Le voy a aplicar algunos efectos. Negrita. Vean qué fácil es cambiarles el efecto. ¿Sí? Le puedo poner cursiva y subrayado. Pero subrayado, ¿Creen ustedes o consideran ustedes que se vería bien? No. No, ¿Verdad? Porque está en una cuadrícula, entonces se la vamos a quitar. Tal vez cursiva, sí, pero igual, como les digo, va a depender de usted como, como en este momento diseñador. Entonces, yo solo me voy a quedar con negrita, ¿Vean? Sí, ahora me voy a venir al tamaño de la letra. ¿Qué tamaño tiene toda la tabla? La voy a seleccionar toda y me dice que tiene tamaño 12. Ustedes la ven muy grande porque le ha aumentado al 190%, no porque lo normal sería verlo de esta manera, ¿Sí? Pero yo lo he aumentado al 190% para que ustedes lo logren, lo alcancen a visualizar mejor. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a volver a seleccionar excursión, enero, febrero y marzo y total y ahora le voy a aplicar un tipo de letra. ¿Ok? Me vengo acá arriba de donde está negrita, miren, y voy a encontrar un botón que dice fuente, ¿Sí? Le doy un clic y me aparece toda la lista de fuentes que mi computadora tiene instalado en hasta este momento. Puede ser que algunas de las que yo tenga, usted no las tenga instaladas. Si alguien quiere saber cómo descargar una fuente e instalarla, pues me avisa y con gusto yo les proveo de un video tutorial propio para que ustedes puedan ver cómo se hace. Entonces me voy a venir a buscar acá la letra que a mí me guste. ¿Verdad? Si yo me posiciono sobre ello, vean, la letra va cambiando. Por ejemplo, este Castellar, este Cabit, este Centro. Voy a dejar uno que tenga o que se le pueda poner negrita. Aquí está este Copper Black. Le doy un clic y ahora sí, los cambios que hice acá en la fuente ya fueron aplicados. Alcancé a ver que Ángel tenía la mano levantada. ¿Me confirma, por favor, si tenía alguna duda? Sí, solo con lo del video tutorial que decía, sería bueno si nos pudiera compartir ahí en el grupo. Ok, está bien, por ahí les voy a compartir un video donde se explica cómo descargar o de dónde descargar, porque hay varias fuentes y cómo se instala y cómo se puede ocupar esa fuente descargada en nuestros proyectos. Inclusive los podemos ocupar en Photoshop, Illustrator, en toda la gama de Adobe y también en la suite de Office, de lo que estamos viendo. Muy bien, seguimos. Mire, seguimos acá y tengo seleccionado, todavía estoy trabajando con los encabezados de mi tabla. Muy bien, no me gusta cómo están posicionados en las celdas, voy a hacer uso de la alineación, esto lo van a ocupar ustedes por comprensión. Yo aquí lo que quiero es centrar, entonces busco el botón que se llama centrar y le doy un clic y miren, automáticamente los elementos se cambiaron a un orden de acuerdo al tamaño de la celda, ¿Sí? Luego de eso no me gusta el color, ahorita como les digo estamos probando, ¿verdad? No me gusta el color de la fuente, o sea, el color de la letra. Me vengo aquí a la A y ahí dice color de fuente y le voy a dar un color de tipo murado, aquí es púrpura o se verá mejor el verde, no, mejor el verdecito, ya me gustó más, ahí está, le vamos a dar un verde con énfasis 6 y oscuro 25, le vamos a dar un clic y vean que automáticamente yo cuando doy clic en alguna de las opciones dentro de las, dentro del grupo de fuentes, los formatos cambian lo que nosotros tenemos seleccionado, ¿Ok? Vamos ahora con esta columna, miren, solamente voy a seleccionar los lugares, Beijing, Las Vegas, México DF, París y Tokio. Voy a colocarlos, ¿Sí? En un orden distinto de alineación que es alinear a la derecha, ¿Sí? ¿Ok? Ahora le voy a poner una cursiva y le voy a cambiar también el tipo de letra. Vamos a ir a buscar uno, uno algo interesante. Vamos a ver si encuentro, aquí está, Elephant. Sí, Elephant. Ok. Vean que tiene un tamaño 12, pero incluso se ve más grande que este que tiene tamaño 12. Entonces le vamos a reducir. Para reducir puedo venirme acá y ponerle un número menor al que en ese momento se encuentra. Miren. O puedo venir aquí y darle tantas veces clic hasta que reduzca hasta donde a mí me, hasta donde a mí me parezca. Entonces en este caso lo voy a dejar en 8 porque está aún ahí. Todavía se alcanzan van a ver algo grandecitas las letras. ¿Verdad? Muy bien. Sí. Vamos a seguir acá. Voy a explicar lo que mencioné en la última, casi en la última lámina que estuvimos viendo. ¿Verdad? Tenemos acá Bon Voyage que se llama el lugar o en este caso digámoslo así la, el centro donde se hacen, donde se ve, a donde hay excursiones y los precios y se llama Bon Voyage excursiones. Entonces, yo solamente le quiero aplicar a Bon Voyage y no excursiones un formato. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer acá. Miren, le vamos a dar un clic y acá me muevo a la barra de fórmulas y selecciono solo la frase que quiero modificar. Le vamos a dar negrita y luego le vamos a cambiar el tipo de letra y le vamos a poner un, esta se llama eh, Brush, Brush Script MT. Le vamos a dar un clic y le vamos a dar un tamaño 18 y ahora le damos clic acá. Vean lo que pasó. ¿Qué pasó? Solo lo que seleccioné se le, se modificó. ¿Sí? Recuerden que si se me quedan en algún paso por ahí y no hay preguntas, recuérdense que en, en, al finalizar la sesión yo les envío el enlace para que puedan volver a revisar el video. ¿Verdad? Y ahí lo van a poder, lo pueden pausar, lo pueden detener para hacerlo. Lo voy a volver a hacer, vean, le vamos a dar un clic a Bombo Yash, a la celda que tiene toda la palabra, pero aquí en la barra de fórmulas la vamos a seleccionar solamente la frase Bombo Yash excluyendo la palabra excursiones. Entonces venimos y seleccionamos el tipo de letra, hoy le voy a poner otra ¿Verdad? Que se llama Edwardian Script ATC esa es la segunda que estoy ocupando le doy un clic y le voy a dar un tamaño 20 porque se ve todavía más pequeña y ahora le voy a dar nuevamente clic en introducir y ya tenemos nosotros la frase de Bombo Yash excursiones y vean lo que lo que lo que lo que ha pasado acá ¿Qué ha pasado? Díganme ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Quién me puede explicar? Veamos Que la palabra total no la modificó Correcto exacto aquí lo que hemos hecho es tomado una parte o una porción del todo de la celda del de lo que quiere decir del contenido total de la celda y se y le hemos aplicado efectos de formato a una parte nada más ahora si yo quisiera por ejemplo me vengo ahora acá y ahora voy ya no voy a agarrar Bombo Yash sino que excursiones y le vamos a dar un un tipo de letra un tanto cuadrada vamos a buscar una letra un tanto cuadrada esto se ve bastante bien pero permítame ah acá está vamos a usar a Broadway ¿Sí? vamos a dar un clic y le vamos a bajar el tamaño de letra ya no va a ser 12 sino que va a ser 10 y le doy clic acá miren si ustedes se fijan esta primera parte tiene tamaño 20 y en la misma celda la otra la última palabra tiene 10 para hacer aquí algún cambio le vamos a poner un guión y un espacio y le damos acá esto y vean ¿Sí? ya tiene hicimos lo que explicábamos en la lámina de la presentación que podemos ocupar parte de una celda y no y no cambiar el formato totalmente ¿Verdad? Muy bien ¿Le vamos a cambiar color? Sí, cambiémosle color ¿Vean? A Bon Voyage le vamos a poner un color azul y a excursiones le vamos a poner un color rojo rojo oscuro mira hasta me quedó bastante bien me gustó ¿Sí? Muy bien preguntas con esto que acabamos de hacer miren todavía tenemos tiempito para para desarrollar esto y recuérdese que puede usted ver la repetición las veces que usted considere ¿Ok? me falta esto de acá esto es lo último que voy a trabajar y un relleno nada más ¿Sí? un formato un estilo de relleno ¿Preguntas? ¿Alguna alguna pregunta hasta este momento? Bueno vamos acá con lo siguiente con lo último que vamos a terminar pregunta si estamos hablando de viajes esto ¿Qué qué sería? sería ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que me está presentando esta información? ¿Alguien que me pudiera ayudar? Precios ¿Podrían ser precios? Distancias tal vez Distancias ¿Número de personas que quisieron hacer el viaje? La ganancia Ah muy bien ahí ahí caímos nos gusta hablar de dinero ¿Verdad? Sí estamos hablando hablando de las ganancias que se tuvieron entre enero y marzo por los viajes de excursión a estas ubicaciones y fíjense bien que la que más dejó ganancia fue cuando fueron a la vega no sé por qué pero bueno la vega llama dinero dicen por ahí no sé si será verdad bueno entonces si esto es dinero usted entiende que esto es dinero pregunta hay que aplicarle el signo de dólar correcto Ricardo excelente hay que aplicarle el signo de dólar y ese también es un formato ¿Sí? para abrir la ventana de formatos hay dos formas una seleccionamos bueno vamos a seleccionar primero porque es lo que me interesa ahorita seleccionamos lo que queremos a lo que le vamos a aplicar algunos formatos y le damos clic derecho y por acá dice formato de celda mira y la otra es a través de este botoncito que aparece por acá mira ¿Sí? y acá tenemos también el formato de celda solamente que aquí se abre desde la pestaña fuente ¿Sí? donde podemos agregar tachado superíndice o subíndice ¿Sí? ¿Empezamos? ¿Preguntas Edith? ¿Hola? bueno quizás abriven el micrófono por ahí bueno entonces tenemos dos formas ¿verdad? seleccionamos clic derecho formato de celda miren ¿verdad? nos va a aparecer aquí en fuente o a través de este botoncito que dice acá o también a través de esa combinación que está ahí yo no lo hago a través de la combinación porque a veces siento yo que me puedo me puedo ahí perder ¿verdad? pero es control shift f miren y nos aparece formato de fórmulas apunten la función la la combinación ¿cuál era? dijimos control shift f y f muy bien muy bien entonces nos vamos a pasar de fuente miren bien por favor a número ¿sí? y acá es donde quiero que ustedes vean lo siguiente las categorías que muestra acá primero dice lo podemos hacer general vean cambio solo números ¿sí? voy a volver a abrir lo puedo aplicar como número y hasta me pregunta con cuántas posiciones decimales usted lo quiere lo puedo hacer con dos con cuatro y aquí tengo los ejemplos miren de cómo se verían y si quiero usar comas también para los miles entonces por lo regular nosotros ocupamos dos cifras después del punto entonces bajamos a dos y le damos a aceptar ¿vean? y ya cambió el formato ¿sí? este es un formato también volvemos a dar clic derecho formato de celdas y me vuelvo a venir acá ¿sí? y ahora me va el que me interesa ahorita en este momento es moneda miren ¿sí? y aquí dice que aquí hay una muestra de que seis mil diez se va a mostrar de esta manera con el signo de dólar ¿sí? permítanme un segundo permítanme entonces aquí nosotros podemos seleccionar el símbolo miren por ejemplo podríamos seleccionar algún otro símbolo de moneda por ejemplo el de Reino Unido ¿vean? yo le doy a aceptar y automáticamente se agrega el signo de la moneda sí vamos a volver a cambiar control shift F número me cambia moneda pero ese no me gustó o no era ¿verdad? me voy a ir a los Gens le doy a aceptar ¿ven? entonces usted puede crear una tabla con un formato de moneda de acuerdo a especificaciones propias ¿verdad? aquí se lo vamos a cambiar y le vamos a poner en moneda dólar ¿verdad? aquí le vamos a poner de una sola vez el dólar en español El Salvador y le damos aceptar ¿verdad? y ya se lo aplicamos pero también lo podemos hacer a través de este grupo de números pero todavía no nos vamos a meter mucho ahí ¿verdad? aunque sí me gusta más acá porque me separa el signo de dólar ¿ok? pero sirve de igual forma así que no se preocupen ¿ok? entonces aquí si ustedes se fijan hemos estado jugando con lo que es las los números ¿sí? en general número y moneda ¿sí? alguien por ahí vio fecha por ejemplo si yo pongo la fecha de hoy 7 pleca 09 pleca 2022 esta es una fecha Excel la detecta como fecha pero si yo me vengo acá y le doy formato fecha yo puedo cambiarle este formato que usted ve por alguno de los que están acá por ejemplo a que se muestre como está acá o con ¿cómo se llama? o con guiones empezando por el año mes y día o día mes y año pero con guiones ¿vean? ¿sí? o sea le estoy cambiando el formato miren si quiero mostrarlo como de esta manera ¿vean? ¿sí? se lo puedo cambiar ¿estamos? ¿preguntas hasta acá? ahora solamente me falta dejarles cómo lo van a dejar ustedes para el final ¿sí? entonces este Bomboyash ¿sí? quiero que lo dejen a su criterio ¿sí? solamente que quiero que por favor Bomboyash tenga un diseño color tamaño y y y estilo distinto de excursiones o sea así como se ve acá pero usted va a escoger el tipo de letra el tamaño de letra el color de la letra etcétera ¿ok? esto de aquí arriba lo dejo a su total discreción ahora lo que voy a poner a continuación si lo tienen que dejar como yo se lo voy a colocar ¿ok? y lo voy a hacer algo rapidito porque ya tengo solamente un minutito ¿ok? esto último lo van a hacer acá miren seleccionan toda la tabla y se vienen aquí a donde dice estilos y en estilos seleccionan sí vamos a dar aquí acá perdón dar formato a la tabla ¿sí? y le van a poner este de acá ¿sí? vean por favor cuál es el que le van a poner le voy a tomar una captura y ese es el que le voy a mandar a continuación ahí ah ah espérame le voy a seleccionar mejor porque no me apareció esa fecha de ahí abajo ahí la borran por favor no tiene que ir ahí ¿ok? bueno no sé si hay alguna pregunta alguna duda señoras es momento para las preguntas por mi parte ninguna ok muy bien este le voy a copiar acá la asistencia ¿verdad? por favor lo estoy colocando en en el whatsapp también para que ustedes lo puedan se puedan aplicar la asistencia ¿verdad? espero que les haya parecido y les haya gustado esta clase estamos tratando la manera de ir mejorando día a día ¿verdad? para que ustedes puedan recibir un proceso de calidad y además de eso un proceso bastante intuitivo por mi parte esto ha sido todo les agradezco mucho la atención prestada ¿verdad? así que por favor ya para el día de mañana tienen que tener finalizados los laboratorios de la semana uno recuerden revisar por favor así que revisemos la teoría los videos y hagamos los ejercicios así que bendiciones feliz noche ya lo mandé al whatsapp luz de maría feliz noche no vamos a ver